Soy familiar de Anaria Alejandra Danis y de Marisa Cantero, Marisa Cantero, que son mis dos hijas. ¿Ustedes están en la noche porque están desde esta mañana esperando básicamente? Desde esta mañana que estamos más encima con la nena de una de mis hijas, que es lo que yo quiero y pido, por favor, que la persona que la atienda, que ponga un poco el pensamiento en esa nena que está sufriendo. Que anoche no durmió en toda la noche, porque la nena toma teta y es lo único que toma. Come, sí, pero no comió, lloró toda la noche. ¿Cómo fue el momento de la detención? Bueno, yo no pude ir en el momento de la detención de mi hija. Más encima estaba sola ella. ¿En qué sector fue detenida? En Avenida Arias. ¿Usted cree que su hija tiene algo que ver con esta situación que se le acusa? No, no. Yo estoy segurísima que mi hija no tiene nada que ver en esto. No sé por qué. Más encima estaba con la nena. Ni siquiera tuvieron la dedicadeza de ir o llamarme o ir a buscarme para yo poder recibir mi nieta. La había recibido una señora vecina de mi hija. Se la iba a dejar porque yo no sabía nada. Nada de nada. ¿Tiene algún tipo de antecedente? Digo, vínculo con la droga, algún conocido, algún familiar. Que yo sepa mi hija, no sé. No. ¿Por qué creen que la acusan de esto, la prenden, la prenden, la prenden, la prenden, la prenden? Eso es lo que estoy indignada. Quiero saber por qué mi hija la trajeron detenida y en qué momento. Según un vecino, una vecina que está al lado de ella, me dijeron que no le encontraron nada. Y entonces, ¿para qué la trajeron? No sé, no entiendo cómo es la justicia. Yo estoy por otra hija. ¿Quién es su hija? Mi hija es Florencia Daniela Rodríguez, que fue detenida en mi casa, supuestamente por droga, arma y plata. Sinceramente, no me encontraron nada. Yo no sé si mi hija es inocente o no, yo no voy a poner la mano en el fuego, pero le digo la verdad. Mira, yo estoy velando por mi nieta, por la cual pido que la dejen en libertad. O que la dejen con arresto domiciliario, porque no me encontraron absolutamente nada, por eso pongo la cara por mi hija. Pero mire mi nieta, ella necesita a tu mamá, porque también tiene un año y medio y toma teta. Yo soy la única en mi casa a cargo de mis hijos. Ustedes saben mi situación, han ido a mi casa ustedes muchas veces. Ustedes saben cómo vivo yo. Entonces, si yo vendiera droga, señora, notarían la situación que tengo que estar pasando. Entonces, yo pido que, por favor, la justicia se ponga la mano en el corazón y vele por esta nena. Que mi hija, si tiene que tener arresto domiciliario, no me importa. Pero, sinceramente, no me encontraron nada, señora. No voy a mentir, no me encontraron absolutamente ni siquiera un porro. ¿Por qué creen que fuera, señora? Supuestamente, me dijeron que me dieron la notificación de que mi hija tenía arresto, tenga droga o no tenga droga, la tenían que llevar detenida.